como quisiera que den muebles a crédito y esa rosa así como lo oyes mueblería villanueva te da muebles a crédito con cero por ciento de interés no puedo creerlo deben estar locos locos sus precios wey están geniales mira mira esta cama mira este juego de sillones mira yo ya puse mi flexo para reservar el mío ve por el tuyo ahora mismo ahora ahora bueno si estás viendo esta propaganda en la noche ok espera hasta mañana pero no te lo pierdas mueblería villanueva está ubicado en el tercer anillo interno avenida roca coronado y centenario esquina juan latino muebles villanueva calidad y elegancia me van a pagar por el comercial verdad hola qué tal soy elías el gavilán uno de los vecinos que no denunció al zorro antonio elías el gavilán alguna vez les ha pasado estar caminando tranquilo en la calle y ver el mal uso del barbijo que es para más protección por eso el día de hoy veremos maneras tontas de usar un barbijo la que se olvidó el barbijo en casa pero tiene que pasar desapercibida la parejita que olvidó el barbijo pero ella sabe improvisar cuando la esposa desconfía del marido al ir al mercado y marca lo suyo cuando tu talla puede cubrir más de la cuesta el que usa el barbijo con la foto de su ex solo para poderla botar a diario el barbijo repele por otro el no manches ojalá este olor sea de la alcantarilla el barbijo crack que solo los inteligentes saben cómo colocárselo el barbijo de andrés el barbijo fumatérico el barbijo que no te permite ver la realidad el barbijo que se transforma según tu personalidad el barbijo con funciones múltiples el barbijo narizón el barbijo vegano el barbijo carnavalero el barbijo gestual el barbijo con rayos x incluido pero ahora hablando en serio el mal uso del barbijo puede ocasionar contagios no olviden usarlo de una manera correcta y por amor de dios no confundan un cubrebocas con un barbijo que no es lo mismo y para aquellos que no entienden les traigo esta imagen así de tonto te ves utilizando mal un barbijo y hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse, darle like y comentar si les gustó el video subo contenido todos los días pueden seguirme en las redes sociales los links los dejo en la descripción del video hasta la próxima bendecidos con toda bendición bye elías del gavilar